Estamos en Navidad, se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas, se escuchó por el cielo La natilla, los boñuelos, lo vamos a preparar Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Porque si no hay una tristeza, le pido al vidrio del cielo Que no nos parte tu ayuda, ni a los hombres su consuelo Para que todos se alegren, cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones, que nadie te triste vamos a brindar Levanten el alma y los corazones, porque llegó Navidad ¿Cómo dice el coro? De Año Nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De Año Nuevo y Navidades Yo les traigo mil felicidades Como yo no soy un hombre de plata Con todo mi aguasriente y me guananata De Año Nuevo y Navidad De Año Nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De Año Nuevo y Navidad De Año Nuevo y Navidad Yo les traigo mil felicidades No quiero felicidades No busco problemas No busco problemas No busco problemas No busco pelear Porque ayer en mi casa mi gente me espera De Año Nuevo y Navidad, le deseamos felicidad De Año Nuevo, Navidades, yo les traigo mil felicidades ¡Oye! ¡Feliz Navidad! Año Nuevo, que se va, Año Nuevo, llega ya Año Nuevo, que te vas, me deja mucho recuerdo Como nunca volverás, se llenó el sentimiento Año Nuevo, que se va, Año Nuevo, llega ya Gocemos ya la parranda, gocemos la Navidad Quien sabe el año que viene, cuando falta no estará Año Nuevo, que se va, Año Nuevo, llega ya Saquen la botella, vendrán esas noches Este año de Navidad, todo esto me la gozo